Para 2024 se prevén remesas a México por el orden de los 67.900 millones de dólares, y ante este panorama se descarta que se finjan envíos a las familias mexicanas para encubrir el lavado de dinero. Banco Azteca y Banco Coppel son responsables de pagar alrededor del 80% de las remesas familiares en nuestro país. Hay filtros sumamente fuertes para poder distinguir esos flujos. Si una persona cobra remesas más de tres veces en un mes, se bloquea inmediatamente esa persona. Si el flujo de remesas es superior a mil dólares, se tiene que hacer un cuestionario de alrededor de 20 preguntas para poder determinar si realmente esa remesa es familiar o no. Para que fuera explicado por negocios turbios, se tendría que involucrar alrededor de cientos de miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos para el envío de remesas. Y de hecho el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, que es como un think tank de todos los bancos centrales de Latinoamérica, tiene muchos estudios que explican por qué el flujo de remesas sí son remesas de migrantes mexicanos que envían a sus familiares en México. La Fiscalía General de la República ha informado que en los últimos 10 años abrió solo un expediente por posibles operaciones ilícitas ligadas al pago y envío de estos recursos. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Ok. A ver.